¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a probar unas mascarillas de 11, pero antes que nada quería invitarlos a que se suscriban al canal, toquen un botoncito ahí que dice suscribirse y suscríbanse en Instagram, pasen por mi Instagram que tengo un sorteo genial y los invito a participar a todos. Ahora sí, me callo y comenzamos. Bueno, compré entonces estas tres mascarillas. ¡Ay! Se me cae, como siempre fallando todo al revés. Estas tres mascarillas, esta es la de burbujas, este es uno de esos parchecitos para los ojos y esta es la de glitters o glitters, como ustedes quieran decirles. Bueno, esta es peel-off, esta es de esos tipos silicona que se ponen acá, divinas para que tejen súper. Y estas son las que hacen burbuja, no es peel-off. Empezamos por esta, que es la de burbujas. Después hago la peel-off por las dudas, porque esta te deja los poros abiertos y no vaya a ser que esto me haga mal. Y después, para refrescar un poco la cara, usamos esto. Pero la mascarilla es así. No sé si es de esta marca, pero se había hecho súper viral en Instagram. Y bueno, quería usarla, así que me compré una. La compré hace bastantito ya, pero siguen estando en once porque yo fui la última vez que fui y todavía estaban ahí. Así que... Tiene olor a perfume. A un perfume de abono. Tiene olor a perfume. No tiene olor a químico ni a mascarilla. Viste que las mascarillas tienen más olorcito a veces como tipo jaboncito o algo así. No, estas tienen olor a perfume de mujer. Uh, me vino un olor a tintura de pelo ahora. Chicas, tengo miedo. Pero bueno, todo sea para probar una mascarilla en el canal. Ah, se queda sin cara con tal de probar una mascarilla en el canal. Pero por Dios. Comencemos. Yo voy a usar estas siliconas que son en realidad para poner base, pero yo las uso para ponerme mascarillas. Para no tener que tocarla con el dedo. Y más cuando son peel-off, mucho no me agrada tocarlo con el dedo. Porque después se me queda todo pegado como un plástico. Es durita, miren. A ver ahí. Encima yo hoy me vestí toda de alrededor de oscuro y sin saber que esto era oscuro. Pero bueno, ahí pueden ver. Es durita. Así que, bueno. Vamos a ponerla. Así que, por favor, después de mirar este video, vayan a mirar el video de Todo Moda. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Chicos. Que me está quemando la cara, me la está quemando. ¿Se imaginan cómo me está ardiendo esta porquería? Me está ardiendo. Me está ardiendo. No sé si será normal, pero... No mire ningún video ni nada. Así que no sé cómo funciona esta mascarilla. Lo que sí siento es que me está ardiendo la vida. Pero mal. ¡Auchi! ¡Me arde, me arde, me arde! No sé si será así. Pero bueno. Dice, aplique uniformemente la cantidad de la mascarilla en la cara. Evite aplicar demasiado cerca de los ojos, fosas nasales y labios. No hice caso, obviamente, como yo siempre. Las burbujas aparecerán después de 2 a 5 minutos. Masajea tu rostro suavemente para mejor absorción. De 5 a 10 minutos todas las burbujas salieron de la máscara y cubrieron su pie. ¡Me quema, chicos! Me quema. Me quema mal. Me está quemando. Me voy a sacar de esta parte porque me está quemando. ¡Ah! No. Esta parte sí me la saco porque me está ardiendo mucho. La otra parte no. Pero de acá sí me está ardiendo mal. Sobre que no soy la mejor probando mascarillas, pero necesitaba sacármelo. Me está ardiendo mucho. Tendría que haber visto una reseña, ¿no? Pero no quería que me modifique en mi reseña. Así que, bueno. Chicos, yo no sé si voy a dejar que pasen 5 minutos. Acaba de pasar 2 minutos recién. Y mi cara está que se quema. Así que, ¿saben qué? Yo me lo voy a sacar ya a la mascarilla porque no aguanto más el ardor. Y bueno, seguimos con otra. Bueno. Ya volví. La piel me arde todavía. Me arde bastante. No les digo que no me la dejó linda porque me la dejó suavecita. Pero, por favor, no usen esa mascarilla. Esta mascarilla no compren. Es DRG. Es la máscara de carbón que hace burbujas. No la compren. Si tienen piel sensible, por favor. Porque quema. Quema de verdad. Me ardió. Va, no sé si quema. Pero que me ardió muchísimo. Nunca me había pasado con otra mascarilla. Y eso que ya hemos probado mascarillas de 11. Y no me había pasado nunca. Pero esta mascarilla no se la recomiendo. Por Dios. No se compren una mascarilla de estas si tienen piel sensible. Yo no sé si tengo piel sensible. Yo creo que no. Bueno. Ahora vamos a pasar a probar esta. Que es una mascarilla peel off. Pero de esta no me la voy a poner en toda la cara. Porque ya me arde mucho de lo que me arde. Del resto aparte no necesito ponérmela en toda la cara. Les soy sincera. Más necesito de esas que son fresquitas para toda la cara. Porque en sí puntos negros solo tengo la nariz. Y tengo bastantes. Así que la necesito con urgencia. Vamos a hacer un acercamiento. Como verán me dejó un poquito rojilla. Rojilla, rojilla. Pero bueno. Me quedó suavecita la cara. Eso si les voy a abrir el potecito. El potecito. El sachecito. Les voy a acercar un poquito la mascarilla para que la vean. Es esta mascarilla. Y esta tiene glitters. Esta es peel off. Y esta promete sacarte los puntos negros. Vamos a ver si es verdad. Si funciona. Si no está seca la gelatina que está dentro. Porque siempre me pasa algo a mi. Ah, y le quiero mandar un beso enorme a mi sobrino Ramiro. Que me acabo de acordar. Que él siempre mira mis videos. Y ya me había pedido que le mande un beso el video pasado. El de todo moda. Pero me olvidé. Así que. Te amo Rami. Gracias por mirar mis videos. Así que bueno. Vamos a ver. Uy no. Es super cute. Pero cuesta sacarlo. No es fácil sacarlo. Pero mirenlo. A ver si se ve ahí. Enfoca cámara. Me voy a salir yo del plano porque si no me enfoca a mi. Miren lo bonita que es. Ay, ¿la ven? Ahora la voy a poner acá y les voy a mostrar. ¿Ven? Ay no. Es una belleza. Y la pongo para el otro lado porque se cayó por ahí. A ver. ¿Ven? La hermosura. Así que bueno. Me voy a pasar a colocar esta super mascarilla hermosa. Es un poco. Consistente vendría a ser. Más durita que la negra por ejemplo. Que probamos también en el canal. Si ustedes no lo vieron se lo voy a dejar ahí arriba. Es un video recontra viejo. Tiene. No tiene la misma calidad que ahora. Porque es un video viejo. Es uno de los primeros videos que grabé. Podrán ver ahí. El uso de la mascarilla negra. Si quiere que la volvamos a tocar la volvamos a tocar. Ponro y probamos a ver. Ay es lo más cute que van a ver en su vida. Ah, re que no. Pero bueno. Es lo más cute que van a ver en este video. Pero claro. Ay no quiero que queden los glitter acá. Porque ya me cubrí toda la nariz. Pero no quiero que queden algunos ahí. Esto si va a alcanzar para otro uso. Pero desinfecten bien la punta. Para que no entren cosas raras. Y ahora yo le pongo esos broches que son para la comida. Que no entra ningún tipo de aire ni nada de eso. Para que contamine la mascarilla. Y esa si la pueden volver a usar. Porque alcanza para mucho. Miren que bonita. Ay tengo nariz glamorosa. Lástima las rojeces. Y miren como me quedo la cara con esa mascarilla horrible. Esta hay que esperar. Que se seque. Veinte minutos. Así que. Voy a hacer un tiktok. Les voy a dejar. A partir de ahora les voy a dejar. En la cajita de más información. El tiktok. Porque ahora tengo tiktok. Y yo ahora soy tiktoker. Ah. Siempre enganchándose en todas las boludeces. Bueno. Ahora vamos a esperar hasta que se seque. Y vuelvo para retirarla. Y a ver si funciona. Pasó casi una hora. Más o menos. Y recién se acaba de secar. No se si esta 100% seco. Pero bueno. Vamos a ver. Si funciona o no funciona. Bueno. Vamos a ver que onda. Si sale o no. Ahora yo ya siento un poquito más tirante. Si duele más que nada. Porque la negra dolía muchísimo. Yo me acuerdo que. Me dolió mucho cuando lo saqué. Porque no la volví a comprar después. Sinceramente no la volví a comprar. Miren que tenía muchos puntos negros. Pero no me duele. No me duele tanto. O sea. Si duele un poco el tirón. Pero no. Yo me acuerdo que la otra había dolido más. Ahí está. Bueno. Quedó un poquito ahí. Bueno. Ver no van a poder ver. Claramente. Pero. Si confío en mi criterio. Ah. Si sacó. Sacó bastante. Pero me quedo un poquito acá. Me quedan unos 3 o 4. Me quedan unos 3 o 4 por acá. Pero. Con la cantidad que tenía. Porque no me lo. No me hice ni nada. Nada. Peel off. Ni me saqué los puntos negros en un mes. Para poder probar la mascarilla de. Y ser totalmente sincera. Y si. La verdad que si me funcionó. Esta mascarilla. Si funciona. Ahora. Para refrescar. Todas estas cosas que me hice en la cara. Lo otro. Ya se me. Ya no me arde más. Si. Me quedó un poquito brillantita. Ahora la cara. Pero bueno. Ahora vamos a probar. Esto. Que son. Parchecitos. También. Para los ojos. Esto no entiendo nada. Son. Son almohaditas de silicona. Para poner. Y tiene. Colágeno adentro. Así que bueno. Vamos a probar esto. Yo ya lo puse un rato en la heladera. Para que. Funcione mejor. Y ya. Más efecto. Frío. Que es lo que necesito. Para. Quitarme mis ojeras. Tengo altas ojeras. Y eso que no hago nada más que dormir. Ah. Arriba. Pero bueno. Estoy de vacaciones chicos. Aunque todavía no me voy de vacaciones. Me voy la semana que viene. Pero bueno. Ya me voy con mi naricita limpia. Porque tampoco conviene. Creo yo. Hacérselo unos días antes. Ir así con la piel tanta. Tan. Creo yo. Ir tan así. Con la piel tan expuesta. Tan recién limpita. O sea. No recién limpita. Si no. No sé cómo explicarles. No sé. Yo creo que cuando hacemos estas limpiezas. Así tan profundas. Es lo que yo pienso. No sé si es así. Hasta que no estudie. No voy a saber. Pero yo creo que cuando hacemos todas esas. Limpiezas profundas. Como. Con. Con. Con pilof. Y todas esas mascarillas. Que son más. Adhesivas. Creo que queda un poquito. Sensible la piel. No da. Exponerla. Por más que nos pongamos protector solar. Seguimos exponiendo. A. A cosas que no está acostumbrada la piel. No. Como la arena. El viento. El agua del mar. Y todo eso. Y el sol principalmente. Pero bueno. Usen protector solar. Usen protector solar chicos. Por favor. Que el sol está. Espantoso. Está muy fuerte el sol. Bueno. Ahora. Esto me lo voy a dejar. Diez minutos. No creo que más. Porque ya. Tardé una hora en grabar este video. Me sabe. Bastante tiempo tarde. Así que. Bueno. Me lo voy a dejar diez minutos. Y vuelvo para ver. Qué tal me dejó mi rostro. Bueno. Ya pasaron quince minutos. Porque al final me colgué. Así que. Bueno. Vamos a pasar. A sacar. Las silicones. Bueno. Voy a. A dejar que se absorba. Me quedó súper fresquita la cara. No me veo que me haya sacado las ojeras. Ah. También quería milagros. Pero. Siento. Muy. Hidratado. Todo esto acá. Me gustó. Mucho eso. Me dio una sensación fresquita. Que necesitaba. Después de la primer mascarilla. Les digo. Desde ya. Que si ustedes las intentan probar. O comprar. Y. Ustedes tienen que saber. Que esto. No está avalado. Por el ATMAT. No está regulado. Así que. No son seguras. Yo los pruebo. Por diversión. Y porque el canal. Se trata de eso. Pero. Yo no recomiendo. Que compren ninguna de las tres. Si ustedes. Quieren hacerlo. Porque vieron. Que a mí me funcionaron. Esta. Si o si. No la compren. Porque es. Horrible. Me hizo. Arder la cara. Y bueno. Estas dos. Si me funcionaron. Si me gustaron. No las recomiendo. Porque no están avaladas. Por el ATMAT. Si ustedes. Quieren comprarlo. Están en su derecho. Porque es su piel. Y ustedes. Deciden. Así que. Bueno. Hasta acá. El video de hoy. Espero que les haya gustado. Compartir un ratito. Conmigo. De eso. Se trata. Más que nada. De. Pasar un rato. Pero. Bueno. No se olviden. Suscribirse. Denle like. Síganme por Instagram. Síganme por TikTok. Por todos lados. Y nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chao. Chao.